Y en el órgano de salud de Estados Unidos, se analizaron la producción de cranberry. ¿Y qué ocurrió? Encontraron residuos del herbicida. Buenos días México, es un gusto, es un gusto muy grande poder estar con Tibis Bin en esta expo cuenca donde son presentadas las empresas comunitarias de conservación. Es un honor muy grande poder hablar de ustedes desde Brasil para participar con ustedes, con todos los campesinos, a los educadores y el pueblo de Oaxaca. Voy a buscar, traer elementos para ustedes. Empiezo con una foto que ustedes saben que está en nuestros corazones, en todo el mundo. Bien dijo, el campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación y, si se levantó en armas, fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. Se lanzó la revolta, no para conquistar ilusoros derechos políticos que no daban de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionar alimentos de libertad. Un lugar dichoso y un porvenir de independencia. Empiezo con un homenaje de corazón a Emiliano Zapata. Cuando nosotros necesitamos hablar de calidad, de calidad de alimentos, de valor de los alimentos, buscamos traer ejemplos del pasado. Estos niños, una cantidad gigantesca de niños, eran trabajadores en la Inglaterra. Ellos tenían una profesión, y estos niños de 10 a 16 años, tenían la profesión de limpiar las chimeneas de las casas. Se usaban mucho carbón en Inglaterra durante el periodo de invierno para aquecer los hogares, las residencias. En 1775, ¿y por qué se usaban niños? Porque las chimeneas son angostas y los adultos no conseguen entrar adentro. Y los niños entran con mayor facilidad. Trabajaban niños desde los 5 a 7 años hasta los 12 años. No se sabe, no se estudia eso. El hogín de la chimenea es muy tóxico en contacto con el cuerpo. Y estos niños trabajaban por ser niños. Necesitaban trabajar. Eran pobres y no tenían muchas condiciones. Y estos niños que trabajaban, tenían, después de un tiempo, una enfermedad. Esta enfermedad quedó conocida como la primera dolencia o enfermedad por trabajo, por actividad laboral. Ellos padecían del cáncer escrotal, cáncer de los vestículos. Fue estudiado. La Organización Internacional del Trabajo tiene eso como referencia. Una niña, del lado colorido de la imagen, ustedes tienen una niña. Una niña nativa de América, del pueblo hirágica. Y esta niña está tomando agua y un bidón. Es una plantación de tabaco en Nayarit. ¿Qué va a ocurrir con esta niña? Entonces, nosotros empezamos a hablar sobre eso. Hace tres años, en Jalisco, un grupo de científicos empezó a analizar el problema de los jóvenes en una región. Detectó que 100% de los jóvenes de aquella región están orinando residuos de glifosato. Y la pregunta es la misma anterior. Y el mañana. Y el futuro. Y el porvenir. Cuando hablamos de alimentos, queremos que todos los niños coman jitomate. Como aquellos sembrados por los campesinos de Mibis Bin. Aquellos que no tienen veneno. Y que son para todos. Sin embargo, como es difícil trabajar para hacer conciencia cuando todo es venda de venenos, imposición de venenos y protección a los venenos. Si nosotros buscamos hoy un paralelo entre el mañana de aquellos niños del pasado y los de hoy, vamos a traer esta abejita. Esta abejita tendría que limpiar sus chaminejas o mejor, buscar sus gramos de poli-néctar. Así. Para no se contaminar. Por eso desaparecen las abejitas. Esta es una foca mexicana. Ustedes lo conocen. Son niños. Niños del sur de México. Del vecino Estado. Y Chiapas. La alegría. La calidad. El alimento sano y la mano. Esto es bello. Esto es ejemplar. Esto es felicidad para hacer una conmemoración. Sin embargo, en el mundo. Hoy, con veneno es para pobres. Sin veneno es para ricos. ¿Por qué eso? Porque el que produce sin venenos no puede comercializar. Se invirtieron las cosas. Hay una inversión total. Aquel que no utiliza venenos tiene que probar que no utiliza venenos. Mientras el que usa el veneno está protegido por el Estado, por los organismos internacionales multilaterales, por los bancos y por la política. Hay que revertir eso. Hay que revertir eso. Y revertir eso es importante. Queríamos vender más barato porque quien tenía que perder no era el consumidor, el cojote, el atravesador, el pirata. Y eso hicimos, pero sufrimos muchísimo en las manos del poder multilateral, nacional e internacional, de las transnacionales y de la corrupción. Pero continuamos venciendo. Por eso, cuando empezamos a decir que en la escuela pública los niños en la merienda necesitaban comer sin venenos, Ese fue el mejor programa creado por el gobierno Lula para el campesino brasileño. Porque él se sintió con orgullo de poder producir calidad para todos. Cuando en la televisión brasileña, en Navidad, la periodista en la televisión ofrece un pollo de una gran transnacional de nombre Carfio, diciendo que aquel pollo no tiene alimentación con plaguicidas, con venenos, con tóxicos, que él es un pollo orgánico, él cuesta seis veces lo que cuesta un pollo campesino. Él puede pagar propaganda y llevar a la enarrenación. Esto es la contradicción que nosotros vivimos en el mundo hoy. No es un privilegio brasileño. El mundo es así. El rico puede pagar para no comer veneno. Y el pobre tiene dificultad en luchar contra el veneno. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Porque cuando fue inventada la leche en polvo, la propaganda hizo que la leche en polvo substituyera la leche materna. Y nosotros nunca nos dimos cuenta porque no se decía de una forma educada, honesta y seria. Mejor científica. Y los grandes varones quitaron, prácticamente y casi totalmente en el mundo, el alimento natural, más importante para un niño, una niña. Y después nacido, la sangre de su mamá como leche. ¿Por qué ocurrió eso? Es sencillo. Es sencillo. Porque la transformación de la leche en polvo para substituir la leche materna en la industria. hacía parte de un complejo industrial que no era solamente civil, también era militar. Nosotros no nos damos cuenta. La televisión no dice eso. Pero cuando en el día 2 de agosto de 2020, en la ciudad de Beirut, explotó un cargamento de fertilizantes, inventado por el mismo científico que inventó la leche en polvo, nosotros vimos la destrucción total de la ciudad. Equivalente casi a una explosión nuclear. ¿Por qué no sabemos eso? Por el poder del complejo industrial militar. Entonces, hablar de calidad de alimentos, y de alimentos para todos, es fundamental hoy. Esta científica es muy famosa en el mundo. Jeanne Goodall, británica, tiene hoy 90 años. Jeanne Goodall en 2017 dijo ¿Cómo pudimos algún día tener creído que era una buena idea cultivar nuestros alimentos con feneno? Pero sin embargo, Jeanne Goodall, gran científica de los monos, de los gorilas, ella es contemporánea de una otra científica. Vivimos hoy una situación que fue pintada por un gran pintor internacional, Pablo Picasso. Pablo Picasso pintó este cuadro que tiene un nombre muy interesante. El alimento del ciego. El ciego no tiene el sentido de la visión. Pero tiene tato, tiene paladar, tiene oído, tiene todos los otros sentidos. Pero él no sabe lo que come. Porque le falta un sentido. Los otros no sabemos lo que comemos. Porque no sabemos ver el residuo del veneno. Y aquel alimento que tiene el veneno no está dicho que tiene el veneno. Tenemos que ser aquel que no tiene el veneno, cuando debería ser lo inverso. Por eso, cuando Jeanne Goodall dice que no podemos creer como comimos con veneno, Raquel Castro, en 1943, acusó que los pájaros estaban desapareciendo en Patuchent, Maryland, donde trabajaba. ¿Sabe qué ocurrió? En 1943 nadie se interesó por aquello. Ella, en 1959, vio uno de los mayores escándalos en el mundo, que poquísima gente conoce. Los berries en Estados Unidos. El cranberry rojo, esta plantita que aparece abajo de Raquel Carson. Él había sido tratado como herbicidas. Y en el órgano de salud de Estados Unidos, se analizaron la producción de cranberry. ¿Y qué ocurrió? Todos encontraron residuos del herbicida, aminotriazol, en el cranberry. Y la FDA llevó al presidente Eisenhower, el señor anciano que está al lado de Kennedy. Y él hizo inmediatamente la prohibición del uso. Y prohibió la venta del cranberry. Y cranberry es el postre más importante para el Día de Acción de Gracias, en noviembre, en los Estados Unidos. La gran fiesta familiar de los géneros. La presión fue tan grande, tan grande, porque la industria iba a perder 50 millones de dólares en la época, una fortuna gigantesca, por la no venda de algo que estaba contaminado. La pregunta sencilla es, ¿podría hoy ocurrir algo como hecho por Eisenhower? Seguramente que no. Por eso que Kennedy, cuando assume la presidencia, busca hacer una gran investigación. Y esta investigación llega a la conclusión que el impacto negativo sobre la salud, sobre el medio ambiente, de los plaguicidas, de los agrotóxicos, de los venenos, es más peligroso que la radiatividad de las bombas atómicas. ¿Por qué no sabemos eso? ¿Por qué no podemos tener consciencia e información? Aquel caso denunció que los huevos de las águilas estaban quedando con la cascarita fina y no habían pichones en los nidos. Solamente fueron se dar cuenta de eso cuando ella publicó el libro, al saber que tenía cáncer. Entonces, es importante nosotros conquistarmos eso, porque Picasso también pintó este cuadro maravilloso. Es la mamá ofreciendo a la hija la sopa. El atole. Y ahí ustedes ven, es distinto. Es crear la consciencia de un valor supremo en el alimento campesino, de calidad. No es un sello vendido por piratas, la gran mayoría de origen europea. Esta es la gran realidad que nosotros necesitamos construir. La leche materna contaminada por residuos desde 1943, cuando Raquel Carlson hizo el cuadrito amarillo. En 1977, en Estrela decía la propaganda. No dé leche de pecho porque está contaminado con el DDT. Las vacas comen pasto mejor. Dé leche en el pueblo en Estrela. Esto fue hecho en toda América Latina y también en Guatemala. Este campesino está abrigando veneno en sus tomates. ¿Y quién está cerca de él? Un niño. No, no es un limpador de chamelea. Es peor. Es un niño que está expuesto por su papá a un veneno. Y su papá también está expuesto a ese veneno. ¿Y qué ocurre? También el tomate y el ambiente están. ¿Por qué sería entonces difícil dejar de usar el veneno? Porque los lucros de la industria, del complejo industrial militar internacional que hace la guerra, es gigantesco con estos productos. Y estos productos son enseñados como imprescindibles cuando el campesino no los necesita para producir con calidad y cantidad. En África, los niveles de intoxicación dados de las Naciones Unidas muestran 300.000 intoxicados en Sudán. 368.000 en Tanzania. En Kenia, 350.000. Son números estratosféricos. ¿Por qué ocurre eso? Las empresas también venden los antídotos para curar intoxicación. Y el gano es duplo, es triplo, es cuadruple. Entonces, es fundamental entender que si es el hospital del cáncer infantil, niños ya nacen con cáncer. En Puerto Alegre, donde vivo yo. No sería más fácil evitar el veneno y hacer una agricultura como me dice, me hace. Una agricultura sin veneno y de calidad. Por eso peleamos. Y es muy difícil pelear porque hay amenazas, hay cuestiones judiciales, hay cuestiones intelectuales, hay persecuciones, hay todo. Pero no sería así. Lo correcto y lo honesto sería ser científico, ser técnico, prever el futuro. Por eso que la cuestión de las abejas que desaparecen y las cuestiones otras. Hoy los venenos utilizados en abejas son de 100 a 400 veces más tóxicos que aquellos utilizados a 70 años atrás. Por qué son más peligrosos? Porque ellos son los nuevos setores de armas especiales que pasan de la guerra hacia la agricultura. Y nadie puede discutir eso. Los niños, los jóvenes siten en la universidad, reciben una plagia de la empresa que dice, menos amor y más glifosato, por favor. Menos amor y más glifosato. Antes era menos leche materna. Entonces ustedes van a entender. Arriba está el gobernador y ahí están dos técnicas enajenadas. Y todos sonríen. ¿Por qué? Porque no tienen la información. Porque la información es tonto. Pero hacen propaganda en su ignorancia. Entonces, si nosotros queremos ver vida y producir con calidad, el suelo tiene que tener salud. Y cuando el suelo tiene salud, tiene una vida microbiana que le da una sucesión vegetal fuerte donde no hay plagas, no hay enfermedades. Y ahí ustedes van a ver. A mí me gusta mucho estar junto a los rocanes y esos cebolucos. Y usted viene abajo, muchacho, comiendo maíz rala. Y usted cuando mira maíz rala dice, eso es producto de la naturaleza, del sudor y trabajo humano. Y eso es algo fantástico. Y allí estoy en juego, mi plajera de guerreros verdes, con dos mazorquitas chiquitas colgadas en lenguaje. No podía poner las grandotas porque quería que quedara encurvado. Esta es una realidad. Entonces nosotros tenemos que saber. Y yo pregunto a ustedes. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es sencillo. Y yo preguntara en Guajaca. Si ustedes conocen todos estos, estos alimentos, el aguatle. Si ustedes conocen el chapulí, allá en el mercado, los chiquitas y los verdes. ¿Cuál es el país en el mundo que más consume insetos en su gastronomía? Es México. Son 600 especies, con las 1681 que se consumen. La pregunta es muy óbvia. ¿Se podría usar inseticidas donde hay chapulines como alimento? ¿Donde hay chikatanas como alimento? ¿Donde hay waltle? No, no se podría. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y quién lo hizo eso? ¿No sabía? ¿Cuál es el país del mundo que más come el nanahátole en la nanamilpa? No es México. ¿Quién le gusta una patita de borrego, una lengua de gato, un hocico de puerco, los clavitos? ¿Se podría usar fungicidas donde se tiene la necesidad de cosechar? Es así. ¿Y los herbicidas? ¿Se podría usar herbicidas donde hay chelites? ¿Cuál es el pueblo que más come chelites? Todos ellos, plantas aromáticas, plantas medicinales y cuánto cuesta un ceviche de chelite en un gran restaurante? ¿Se podría? Esta es la lógica, usar la lógica contra la propaganda que es en ajena. Por eso es importante saber la ventaja del trabajo de mis niños, más allá del local. Por eso es con mucho orgullo que estoy con ustedes. Porque estos pojos, estos barrolotes, creados de la misma forma como los pojos, ellos no tienen salud. Ellos no llevaron pandemias. Lo mismo que los cerdos. Mire abajo, un edificio con 18 pisos y 18 pisos llenos de cerdos, que suben ascensores y bajan ascensores. Esa es China. ¿Se saludó esta carne? Es la misma cosa en Brasil, en los confinamientos. ¿Se dice? ¿Puede ser saludada esta carne? Pero, un quilo de carne hoy criada de forma orgánica, campesina, cuesta 60 veces más que esta carne de fin de lote. Por eso es para ricos y no es para todos, como produce el campesino. Y como dijo allá adelante la primera, el líder máximo de México, Emiliano Zapata. Lo mismo pasa en Chile, en las creaciones de salmones. El agua tiene tanto antibiótico, tanto antibiótico, que tiene más antibiótico que una farmacia. Entonces nosotros tenemos que empezar a percibir. Este libro fue escrito, Grandes Haciendas Hagen Grandes Pandemias, en 2015 por Rob Wallace. El libro verde, Coronavirus, fue escrito en 2015 en Alemania. Y en 2019 vimos la virose, la pandemia, y son 6 millones de muertos en el mundo, 700 mil en Brasil. ¿Comprender lo que es calidad y qué calidad es para todos? Es el hogar dichoso, es la educación, es la información, es la calidad de vida. Y eso no es mercado. Es importante para nosotros saber que el complejo industrial militar de los nazis hoy se transformó en una corrida armamentista por el mundo, llevando al lucro y desesperación. Ahí estamos. El campesino no queme las plagas, no queme las pandemias. Estados Unidos, en 1968, en 1971, perdió todas las cosechas de muertos. ¿Por qué? Porque tenían solamente una semilla. Los campesinos no quieren una semilla. Los campesinos tienen sus semillas por 8 mil años. Cuando así, Inglaterra conoció el mar de la vaca loca. Hoy, nuestro café pierde calidad por residuos de glifosato. Nuestro naranja pierde calidad. Nuestro suelo pierde salud por residuos de glifosato. Y eso es la realidad. Y nos obtendríamos que saber eso. En Brasil, nuestra uva es de calidad. En grigo, los residuos de glifosato en grigo causan enfermedades. Eso es oficial, pero no puede salir. Todos saben, los que estudian eso y trabajan con eso, pero nadie habla. ¿Por qué? Porque perder el empleo es expulsado de la universidad. Si no fuera todo esto grave, existen más de 600 tipos de glifosato mutantes. Hoy que no sabemos cuál es el impacto sobre la salud. Entonces, es importante conocer eso. Porque Australia dice que todos los vinos están contaminados. Por residuos de herbicidas. En función de las plantas de los quelites mutantes. De las denominadas malezas mutantes resistentes a glifosato. ¿Es así? Y hoy lo peor es que si programa la desecación de las cosechas y si programa la desecación del trigo y contamina el pan. De la cebada y contamina cerveza. Del frijol y contamina la comida. De la papa, del maíz, de todo. Porque es programado. Nadie quiere perder o correr riesgo. Quiere ganar y envenenar a la gente. Entonces nosotros tenemos que entender por qué que los niños en Jalisco tuvieron su orina. Por el maíz transgénico que utilizan. Es sencillo eso. Entonces nosotros tenemos que entender por qué calidad es para todos. No cambió mucho la tienda de raja antes de la revolución. Y el Faena, que es una tienda de raja. El baile Monsanto, que hoy hace la misma cosa en la agricultura. Es necesario sabernos eso. Para medir estos impactos. Para leer estos impactos. Y ver cómo causa perjuicio al suelo, a la salud, al medio ambiente. A todos. Y entonces, las denuncias de residuos de liposato en la cerveza alemana, en la cerveza americana, en la cerveza griega o brasileña. Esa es la normalidad. Fue desecada la cebada. En la leche materna, por supuesto. Porque la mamá se va a alimentar. Pero si todos produjeron con calidad. No habría ese problema. En Alemania, la ministra intentó explicar la contaminación de 170 veces mayor de glifosato, en Alemania, en la miel. ¿Por qué eso no sale en los periódicos? ¿Por qué eso no sale en la televisión? ¿Por qué eso no viene a público? No puede. Es proibido. Se dice que mitad de los niños nacerán con autismo. Por glifosato. Científicos dicen eso. Y científicos de renome. De Estados Unidos. Grandes científicos. O franceses. O alemanes. Y nadie escucha por el poder económico de las empresas. Enfermedades en los riñones. Enfermedades en los intestinos. Dispiosis. Lo peor es que alcanzó eso. A eliminar los micróbios en el suelo. Y ahora empieza a actuar sobre el clima del planeta. El clima del planeta está en riesgo. Sequías y grandes lluvias. Lluvias. Lluvias torrenciales. Inundaciones y sequías. Y ese es el problema. Entonces nosotros empezamos a percibir. Estos indígenas. En Venezuela. Son el pueblo que no conocen. Está diciendo. Una científica fue allí. Y allí encontró que estos jóvenes. Este pueblo. De nombre. Yanomami. Los yanomamis. Los yanomamis. Tienen la mayor diversidad. De microorganismos. En su microflora. En sus intestinos. Y eso hace con que ellos tengan más salud. Que todos los pueblos en el mundo. ¿Por qué no sabemos eso? Es importante conocer eso. Porque eso es un patrimonio. Es un patrimonio de salud. Es una riqueza. Es un valor fantástico. Que puede auxiliar el mundo. Pero tenemos que comer herbicida. Como reside la alimentación. La pregunta. Para terminar. Vean ustedes. Uno. Dos. Tres. Cuatro tipos discretos. Una de vaca. Una de chibu o oveja. La otra de gallinas. Y la otra de un niño. De un pañal. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de cuatro. Mil millones de años. De evolución de la vida. Todas las células vivas. Después de alimentarse. Excretan. Y excretan todos los días. Una cantidad. Volumosa. Un elefante. Imagina. Un elefante. Un mamut. O una vaca. Uy. Mi Dios. Y excretan. Y siempre. Las excretas. Tienen una cantidad gigantesca. De microbios vivos. Esos microbios vivos. Tienen siempre. La excretan. Tiene una temperatura mayor. Que la temperatura del ambiente. Y porque. Eso sirve. Para recolonizar la vida. En caso de riesgo. En caso de peligro. Y esa excretan. Es un regulador. Del clima. Del planeta. Y este regulador. Del clima. Del planeta. Es fundamental. Para mantener. El equilibrio. Y la calidad. Y eso no puede estar. En el mercado. Hoy. Las empresas. Hablan. En sustituir. Los microbios. Y vender microbios. En las. Empresas. El micro. El microorganismo. Campesino. Es distinto. Del microorganismo. De las empresas. De las empresas. No. Cria. Y no. Recupera. El clima. Es un clon. Industrial. Criado. Como residuo. De guerra. También. Y. Va. Tener. Tener. Protección. Entonces. Hay. Empresas. En el mundo. Querer. Prohibir. Los campesinos. De hacer. Sus. Biofertilizantes. Porque. Ella quiere vender. Sus. Bacterias. Transformadas. Geneticamente. Clonadas. Y. Purificadas. Pero no es la misma cosa. Es así. Esta es la pelea. Por eso. Yo digo siempre. Mi caro. Ligero. Está lleno de ideas. En el corazón de amor. Porque la pelea va a ser más dura que la anterior. Es fundamental entendernos eso. Y nosotros lo volvemos a volver a tener un alimento de calidad para todos. Paz. Alegria y felicidad. Observe ustedes. El cambio climático está en las manos campesinas para ser reversible. Los campesinos tienen eso en las manos. Y vamos revertir eso. Esta agroecología indígena campesina es fundamental en el mundo. Es de la nueva danza. La danza cósmica. Y eso para nosotros. Nos trae el ejemplo. Los niños rejuveneciendo la agricultura. Como en México. Porque dentro de la mazorca de maíz. Hay algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Esta niña hoy debe tener 12 años, 13. Una jovencita. La humanidad. Pero ella cuando aprendió a ser. Imagín. Como dice Bis. Bim. La cromatografía. Ella estaba. Conocendo un nuevo universo. Un universo de rarísima belleza. Que es la salud de suerte. El valor campesino. Que es el único que puede alimentar la humanidad. A través del alimento sano. Por eso. La espiritualidad. Del campesino. Es la traducción. Física. Fue dicho en el inicio. Porque el alimento con calidad y salud. La espiritualidad. La paz. Y la vida. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos.